Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de este su reportero y su amigo Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de mucho interés para nuestra comunidad. Feliz lunes, y no solo el lunes, sino que también hoy comienza un nuevo mes. Entró noviembre, tiempo de... bueno, ya casi estamos a vísperas de celebración, la Navidad, el Año Nuevo, etc. Aprovechemos, disfrutemos al máximo. Y pues bueno, ya que se están conectando, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día. Tiene que ver con la historia de un hombre, un jovencito. Dieciocho años tenía, o tiene, porque todavía no sabemos si sigue vivo o qué. Pero David Ortiz. David Ortiz es un jovencito, dieciocho años, padre de familia. Resulta ser que la noche de Halloween, hace una década exactamente, no, ni siquiera fue ayer que fue Halloween, pero hace una década este muchacho salió a ver a su niño de un año. Y entró a una tienda a comprar unos cigarros y de ahí salió, habló con su primo y nadie más le vio a él. Este muchacho, pues la familia, el caso está manejado a manos de la policía como un caso congelado, pero lastimosamente no tienen pistas. Ya pasaron 11 años exactamente de extraña desaparición y no tiene ni una pista la policía. Ha efectuado varios allanamientos, incluso han efectuado un par de arrestos y nada, siguen todavía intactos. Sigue sin saber qué pasó con esta historia de este muchacho. La familia de los padres, la señora Elizabeth y el señor David, ellos están desesperados porque quieren, creen que no, creen que fue un crimen y que va a quedar impune. Ellos temen de que lo hayan golpeado, que lo hayan apaleado y que lo hayan matado y llevado a enterrar a algún otro sitio. Pero pues como no tienen, no han encontrado cuerpos. De hecho, una de las personas que arrestaron en una ocasión le dijo a la policía dónde estaba el cuerpo. Fueron con perros, incluso rescatacadáveres o perros que detectan huesos y todo eso. Y lo que pasó fue que encontraron restos, pero no humanos, sino de animales, de un animal. Así es que al final no se supo nada de David. Pero qué terrible, ¿no? Este tipo de historia. Eso ocurrió en la noche de Halloween del año 2010, hace exactamente 11 años y hasta el día de ahora la familia sigue sin respuesta. Lastimosamente estas fechas son propicias para que pasen muchas desgracias. Ayer en Halloween una niña andaba pidiendo dulce en el centro de Atlanta y la mataron, la atropelló un vehículo y pues ahí quedó, ¿verdad? Entonces qué horrible es saber de que a veces, ¿verdad? Algo que se supone es inofensivo, que se supone es hasta cierto punto divertido, entretenido, termina en tragedia. Pero bueno, lastimosamente las desgracias pasan y de alguna manera tenemos que salir de este mundo. Todos nos vamos a morir, ¿no? Es una triste realidad. Así es que ojalá que la familia de David Ortiz pronto encuentren algún tipo de respuesta. Pronto alguien les diga a las autoridades dónde está el cuerpo, si es que de verdad ya lo mataron o si él está vivo, ¿no? Que realmente lo dudo porque 11 años sin reportarse con su mamá, con su papá, sin ver a su hijita. Es bien duboso, ¿verdad? El caso. Pero hasta no encontrar un cuerpo no vamos a poder definir exactamente qué pasó. Esta fue mi crónica de este día. Aquí están los pormenores, las fotitos de este muchacho. Cuídense mucho mi gente, su amigo, su reportero Mario Guevara, desde Atlanta, Georgia. Y para servirles, ¿verdad? Cualquier cosa, manden mi mensaje en privado. Con gusto podemos conversar. Dios los bendiga y hasta pronto. Disfruten su día y la semana en general.